¿Cómo está? Buenas noches, Vanessa, Raúl, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien. Día complicado, digamos, con muchos vaivenes a nivel político, provincial y nacional. Sí, intenso, le diría. Más que complicado, intenso. La verdad, con mucha información, con mucha actividad, ¿no? Sin duda. Bien. A nivel nacional, ¿cómo viene analizando lo que se está sucediendo en estas horas, doctor? Bueno, habrá que ver cómo termina. Son anuncios que todavía no se materializan, pero me parece que van encaminados a que Sergio Massa asuma el Ministerio de Economía, Producción y Agricultura. Hay cambios que se están consensuando y me parece que en la medida que esta llegada sirva para generar un mejor clima en la conducción de la coalición, bueno, bienvenido sea. Creo que lo que está buscando es generar mejores condiciones de gobernabilidad y que el presidente ha visto en Sergio Massa esta posibilidad y le ha dado la responsabilidad en un área tan importante como es economía, producción y agricultura, ¿no? Bueno, al menos los mercados se han reaccionado bien, por lo que tenemos entendido, ha bajado el riesgo país, ha bajado el dólar, han subido los bonos argentinos. ¿Esto es importante, Vice? Es importante, es una buena señal de que los mercados ven en este nuevo cambio de gabinete una mayor previsibilidad, un mayor acuerdo entre los líderes de la coalición. Esto hablemos entre... Acá hay tres patas que están bien definidas, que es el presidente, la vicepresidenta y el ahora nuevo ministro, que, bueno, en tanto y en cuanto haya acuerdo entre los tres para otorgar mayor gobernabilidad a la República Argentina, los mercados reaccionan positivamente como en este caso, ¿no? ¿La idea de reforzar este concepto de unidad es el que traería mejores expectativas, dice usted? Yo creo que, por supuesto, creo que la idea de acuerdo, de que haya un camino definido y con acuerdo de los máximos integrantes de la coalición, contribuye fundamentalmente a que las expectativas y el desorden que había cambie de rumbo y que vaya a ser un rumbo de mayor estabilidad y que, a partir de allí, trabajemos en las cuestiones que mejoren la calidad de la vida de los argentinos. Y estos cambios van en ese sentido, bienvenido sea. Esperemos no tener un nuevo fracaso y que realmente sea el camino correcto del que elegió el presidente, ¿no? ¿Es esto lo que usted está comentando, lo que ha impactado negativamente en la economía y esta estampida tan fuerte que dio el dólar? ¿Qué opina de este tema usted, como un hombre que sabe mucho de economía, de hecho fue ministro de Economía y que seguramente entiende mucho más que nosotros? No, bueno, creo que esta cuestión de no haber en el ámbito político, o sea, en las cabezas, un acuerdo que se transfiriera a la sociedad, a los mercados, generaba ese tipo de corridas y ese tipo de manifestaciones, porque fíjese que del mismo modo que se escapó el dólar blu, se cayeron las bolsas, también por una expectativa distinta, que es Sergio Massa ordenando, esta cuestión baja, no hay ninguna razón objetiva que haga, que bajen el dólar, que bajen el riesgo payón, que suban los bonos. Del mismo modo que no había ninguna razón objetiva cuando sumió Batakis para que subieran. Entonces, claramente estos vaivenes tienen que ver con una cuestión más política que con una cuestión de impacto objetivo económico. Lo que queda a partir de la generación de esta expectativa política es que en las medidas económicas se cumplan aquellas expectativas que estos cambios generan. Y a su criterio, ¿qué medidas debe tener ya inmediatamente alto impacto como para que la situación económica se estabilice y el dólar se aquiete, se tranquilice? Para mí no hay ninguna medida que haga que las variables económicas se estabilicen de un día para otro. Sería una utopía a pesar que de manera mágica pueden cambiar las variables. Sí, hay que tener un firme camino definido, reglas de juego claras, entender que Argentina no puede vivir financiada de la emisión monetaria o de un endodamiento externo y que nosotros tenemos que ir convergiendo hacia el equilibrio fiscal. Creo que la ministra Batakis hizo un buen diagnóstico y una buena propuesta. Yo coincido mucho porque venimos del mismo palo, los dos hemos sido ministros de Hacienda, entendemos la lógica de recursos y gastos y de la importancia del equilibrio fiscal y de no buscar financiamientos que en las provincias alguna vez fueron las cuasi monedas o en la nación la emisión monetaria. Porque esto sigue a la larga, genera inflación, genera mayor pobreza. En tanto y en cuanto nosotros demos señales de encaminarnos hacia una mayor estabilidad financiera, los mercados solamente se van tomando otro rumbo, la inflación va a descender y se van a ir acomodando las reales económicas. Perfecto, perfecto. Bien, Roberto, lo pasamos al tema provincial y hoy hubo una resolución de la justicia por la eliminación de las PASO que deja, digamos, el camino de la justicia todavía por apelaciones y otras cosas por resolver. Pero en la realidad, ¿cómo tendríamos que ir los sanjuaninos a las urnas al momento de elegir los candidatos de los partidos? Bueno, a ver, con este fallo que confirma la eliminación de las PASO y que, como bien dice usted, no es definitivo porque existe la posibilidad de apelar por parte de la otra parte ante la Corte Suprema, digamos, quedan eliminar las PASO y como está hoy, quedaría un esquema, un ámbito de internas partidarias a resolverlas por los afiliados a los partidos políticos y evitando la doble elección. Bueno, de todas maneras, el gobernador y yo mismo en su momento hicimos una convocatoria que a buscar consenso, si este esquema que quedaría en función de si quedan confirmadas las inversiones de las PASO, no resulta de conformidad y hay consenso para algún sistema alternativo, si hay un consenso amplio, bueno, se discutirá y se buscará otro sistema, siempre y cuando no signifique hacerlo votar dos veces a la gente porque la ciudadanía ya se ha manifestado de manera generalizada que su desacuerdo con un sistema como fue lo de las PASO. Ahora, ¿cómo andamos con los tiempos electorales? Con todas estas resoluciones que todavía restan por cumplirse, ¿no? La apelación que seguramente van a hacer los diputados, digo, ¿tenemos tiempo? En política siempre hay tiempo. Obviamente que la dilación en el tiempo de que queden definidas las situaciones no contribuye, pero bueno, veremos si después hay tiempo o posibilidad de llevar adelante algún cambio. El proyecto de elecciones internas partidarias, que tanto se habló, si se eliminan las PASO, ¿tuvo ingreso en la Cámara de Diputados? ¿Se planteó? No, no, es que cuando se modificó el código electoral, eliminando las PASO, lo que quedó fue el sistema electoral de internas partidarias para definir candidatos. Esto es lo que estaría vigente hoy, ¿sí? En función del fallo de la Cámara. Si queda, por eso le digo, habría que ver si se apela la Corte y qué resuelve la Corte en este sentido. Lo desconozco si van a apelar o si la apelación finalmente se va a materializar y qué va a resolver la Corte. Digo que en este caso quedaría esa circunstancia. De cualquier modo, como le digo, habrá que esperar hasta el momento en que definitivamente quede y ahí habrá que evaluar qué posibilidades o qué chances de hacer alguna modificación quedan. Yo sí creo que cualquier dirección dificulta las posibilidades de negociación. Bueno, digo esto, ¿cómo lo toman ustedes del Poder Ejecutivo que fueron los impulsores de la eliminación de las PASO? ¿El aval de la justicia implica un éxito del gobierno en este tema? O sea, ¿es muy bueno para ustedes? ¿Así lo analizan? Yo no hablaría de éxito porque si no parece que hubiera... Acá no hay ni ganadores ni perdedores. Acá hay una situación de las cuales nosotros estábamos convencidos que estábamos actuando sujeto a derecho e interpretando la voluntad de la ciudadanía y hubo otro sector con una mirada absolutamente válida pero distinta, digamos, de que no era en ese sentido. Como no lo pudimos resolver en el recinto, hubo una parte que resolvió y ahora la justicia. Y bueno, la justicia ha sido la encargada de ir dirimiendo en cada una de las instancias esta situación. Pero no hay ganadores ni perdedores ni triunfos. Nadie tiene que esbozar esto como un triunfo porque en el mundo de la idea no hay triunfos. Hay consensos, hay acuerdos, ideas que prevalecen. Y cuando no, a pesar de prevalecer, como fue la votación en la Cámara de Diputados, donde mayoritariamente se eligió esta opción, si hay alguien que cree que algún derecho se vulneró o que alguna cuestión no fue sujeta a derechos, tiene la posibilidad de ir a la justicia como lo hizo. En mi opinión personal, me parecía que esto no era judiciable de ninguna manera y que institucionalmente el fallo de la Cámara me da satisfacción en cuanto a que garantiza primero la independencia de los poderes y el reconocimiento a que la Cámara de Diputados es soberana en la metodología y el procedimiento para sancionar sus leyes. Sobre todo en algunas cuestiones que estaban por ahí cuestionadas judicialmente. ¿Y cómo analiza políticamente el hecho de que por este tema se haya roto el bloque oficialista, doctor? Mire, en política siempre hay ida y venida y le diría que las rupturas y los distanciamientos nunca son definitivos. A través de la historia hemos visto cuestiones que, bueno, en algún determinado momento, por alguna circunstancia, puede haber diferencias que lleven a esa cuestión, pero también se pueden generar hechos y circunstancias que hagan conciliar las visiones, las puntualistas diferentes y podamos tener un esquema de unidad. Las puertas siempre van a estar abiertas. ¿Y cómo está la relación con los diputados que plantearon justamente esta apelación? Digo, ¿cómo está la relación política? La relación es normal, como con todos los bloques. Es decir, nosotros entendemos que, a ver, en las cuestiones, en el mundo de las ideas podemos tener diferencias. A nivel personal tenemos que mantenernos en un ámbito de respeto, de aceptación de las diferencias y de entender los pensamientos diferentes. Digo, y eso debemos hacerlo con la madurez suficiente que no signifique ni ninguna división, ni ninguna grieta, ni ninguna cuestión que lesione la institucionalidad de la Cámara, porque atrás de nuestras decisiones y nuestro comportamiento está el bienestar de la gente que busca que nosotros prestemos acuerdos, que busquemos consenso y que no perdamos el tiempo en discusiones estériles porque la necesidad tiene, la sociedad tiene demanda de solución de una realidad que es muy compleja y que requiere cuestiones que van por encima de estas cosas que usted me está diciendo. Perfecto. Clarísimo, doctor. ¿Alguna otra pregunta, Vanessa? Creo que hemos tocado los dos temas de la jornada, a nivel político nacional, que tiene sus repercusiones en la provincia, seguramente ya con el transcurso de las horas y conociendo más medidas vamos a volver a conocer, digamos, cómo es la opinión de los referentes locales como el vicegobernador, el doctor Roberto Gattoni, pero también este tema provincial que no escapa de ser también una preocupación no solo para los partidos políticos sino también para los electores, ¿no? Hay definiciones que se tienen que dar en algún momento. Bueno, le agradecemos, doctor, la diferencia con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Ha sido un placer. Hasta luego, doctor. Bueno, muy bien. Creo que fue importante, Vanessa, la charla con el vicegobernador porque, bueno, dejó en claro algunas posturas, ¿no? Exacto. Hay que esperar, sacando en limpio el tema paso.